¡Oye, Junior! De pronto se acercaste. Deme más sal. ¿Cómo están? Espérame. ¿Y esto qué pasa aquí? Espérame, me voy a calmar porque no te escucho nada. ¿Quieres sentarte por acá? No. ¡No, no te escucho nada más! ¡No, no te escucho nada más! ¡No, no te escucho nada más! ¡Mira! ¡Qué amo! ¡Hola! ¿Tienes que saco? ¿Tienes que saco? ¿Tienes que saco? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Ay! Pues sí. ¡Es que ahí pueden! ¡Tome! ¿Qué? ¡Ahí está aquí! ¿Quién anda sal? ¿Quién anda sal? ¡Sí, sí, sí! Espérame. ¡Yo amo bastante, Javier! ¡Mmm! ¡Dame, Ara! ¡Hay Llorona! ¡Hay Llorona! ¡Dame sal! ¡Hay Llorona! ¡Y queremos todos creer que estas cosas se miedan! ¡Ajá! ¿Quién quiere comenzar? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Dime, Sam! ¿Quién quiere comenzar qué cosas se miedan? ¡Los que están en la raíz son los que nos van a citar más! ¡Es mentira! ¡Que están en la raíz son los que nos van a citar primero! ¡Una piedra! ¡Para adentro los van a jalar del palo y vamos a ver! ¿Qué pasan estos pares, pues? Es que dicen que a las 12 de la noche. ¡Viene acá y una flor! ¡Yo no sé! ¡Una flor aromosa! ¡También a mediodía! ¡Es verdad, pues! ¡Sí, ya va a caer! ¡Ya te acuerdas! ¡A las 11 de la tarde! ¡Estás solo! ¡Ah, está solo! ¡Cuándo estás solo! ¡Entonces va ese Juni! ¡Yo me quiero quedar! ¡Quiero ver la flor! ¿Y qué pasa con esa flor? ¡Ya me asustó! ¡Ahí sale la flor! ¿El qué, pues? ¡El di... ¡Ah! ¡El diablo! ¡Ajá! ¡Es verdad, pues! ¡Sí! ¡Fíjate que yo! ¡Ese sí le fue! ¡Peleas con él! ¡Es verdad, pues! ¿De qué? ¡Que sale el diablo! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Tiene que pelear! ¡No es para bajarla a la flor! ¡Ajá! ¡Y una la toca! ¡Ya ha visto lo de estar nada! ¡No la vi un poco! ¡Adiós! ¡Y si no gana, él se lo lleva con todo y cuerpo! ¡Mmm! Ustedes dicen que le da riqueza ¡Mmm! ¡Ahí mismo te llevo! Mira, yo le pidiera un... ¡Qué! O sea, yo le pidiera cumplir todas mis metas, mis sueños ¡No! ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Yo digo de que cuando cumpla como ahí por mis 13, 14 años No, está hablando con Dios Es con el diablo, ¿eh? Es con el pacto en un día Ajá ¿Y cuál es el problema? Bueno, Ale Mira, Laura Yo, fíjate que cuando cumpla como por mis 13, 14 años me quiero ir para allá a los Estados Unidos Y el negro Ir a... ¿Cómo se llama? A estudiar y sacar una buena carrera Hoy te digo Que es la diferencia de estar en Estados Unidos que estar aquí Porque allá puedes... Bueno, que aquí también se puede aprender el inglés y todo Mira, aquí puedes estudiar Hasta mucho que mejor que allá Porque allá no vas a perder ni un día Cuéntate como lo dice tu mejor amiga, la Marta ¿Te acuerdas? Que ella siempre... Ah, saludito para Marta ¿Sabes que ella...? Ah, saludito para Marta Ay, ya, bicho ya Que cómo es Ajá Ya, bicho ya Lázadeo Ajá Todas las cosas Y acá si vos querés No la llevás Ajá Pero es que fíjate que no sé Como que allá es... O sea, es bonito pero... No sé Allá si vos querés hacer como... Yo la pote ir aquí porque no aprovechala aquí Y tú lo vas a aprovechar allá Pero si no la tengo aquí La puedes ir a aprovechar allá Yo lo quisiera ir a México Muchísima Yo también Aquí a México Ay, ya sé Ya sé que quiere ir a México esta Yo quería comer tacos de allá Ay, yo quería ir a México Yo también Yo quiero ir a México Quiero ir a Chile Y acá querés ir a México A visitar 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 No, yo no tengo familia Ustedes A visitar Yo quiero ir a México Yo quiero ir a México Que está en España Yo quiero... Quisiera ir a... ¿Cómo se llama? ¿A España? No Ay, no sé dónde París Chile, París No ¿Venecia? ¿Quiere ir a París A ver la torre Ester? No ¿Venecia? No ¿China? No, es que es un lugar ¿Cómo se llama? Ay, yo China también Quiero ir a comer China Es que se me olvida el nombre Quiero ver Ahí comen No sé cómo se llama Ay, pero no sé Pero yo quiero ir a conocer Ese lugar Ay, yo ya sé Es de, es de como No sé si es Estados Unidos No Nueva York Nueva York Quiero ir a Nueva York Y a dónde más ¿Qué es? Nueva York Allí también Nueva York ¿A dónde más? Tejada 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 Tal vez O de más Venecia, París México México Mamá quiere ir a Venecia Porque allí Para transportarte A alguna tienda Tienes que ir en un barco Toda la ciudad Está en agua No sé Pero quiero ir Como a Nueva York O no sé O yo también Quiero ir a Miami Pero también Quiero visitar a México ¿Qué le hagan rato? No sé Ah, mira a ver ¿Se ve a dónde Quiero ir yo? A República Dominicana Ay, ahí también Quiero ir yo ¿Qué tú estás haciendo ahí? Tú te puedes caer de esa vaina Tú no te puedes sentar ahí Le dice Le dice Uy, loco Te va a matar Así como hablan ellos Pues Bien raro Hablamos Como es que dicen Decir Ey, loco Te va a matar Tú te estás comiendo esa vaina Esa vaina muy picante ¿Dónde lo tienes que estar comiendo? Es que la República Dominicana Es una vaina súper hermosa Ya tú sabes Esa vaina es bien hermosa Un hambre Pues sí Cuente cosas de miedo pues Pero ya acérquese todo Junior Yo no Yo no Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy No, allá abajo En la cancha ¿En cuál? Cáense ya La niña Laura va a contar Dice Dele Cuente pues Laura Cuente pues Yo ahí Pero no hay Solo hay nueve Y no quiero caminar Ya ¿Para qué quiere comenzar a cortar una cosa? Yo no Yo no sé Jesús dice Yo no Yo no tengo lado Allá por la casa Allá por la casa Allá por la casa Una noche estábamos Hubo una Una fiesta aquí en el canal Entonces Ya tarde Llegamos aquí No fuimos Llegamos a la casa A las once Cuando eran las doce Estábamos prendido el pelo Estábamos viendo una película Oímos que pasó alguien Tiene una carreta A la carreta Chulera Y le hacía Y no fueron a ver No Mi papi No va que no vayas No se me va a pasar Yo con gran Me voy a dar cinco Me voy a dar este caso Yo por eso Y la gente Era roncando No sabes que Sabes que en mi casa Siempre ve una mujer La Johanna Yo Yo he dicho Habla más duro Yo O sea Yo sí me puedo quedar Con tres personas más Porque yo sola Ni de loca Me estoy quedando ahí ¿Y por qué Laura? Anda caminando en la noche Yo Así Me dije Camaro Mire Quédate ahí solita Ni de loca Me quedo Yo O sea Yo tengo El otro Pero dos Voy a ser feliz Prácticamente Porque yo soy como una miedosa A los viejos No se diga A cualquier A cualquier cosa Tiene pelucha Yo no puedo dormir así Con el foco apagado Porque Me da miedo Yo Tengo que a mi cojero Perdido Ey bicho Y eso que estaban hablando De que si decís Tres veces Charlie Charlie En el espejo ¿Qué pasa? Hablas con él ¿Cómo? Jugas con él Y si vos le decís Ya no quiero jugar Te llega Es verdad Si él te dice Sí Y poder dejar de jugar Y Si no Y vos dejaste jugar Y vos dejaste jugar Y ahora Te estás pa'l monte No pero de verdad Será verdad Ese le he caído No creo No quieren reconocer A los clásicos Y eso es verdad ¿Qué pasa? Hey ¿Sí es verdad? Es verdad que dicen Que si hay una persona Está contando cosas de miedo Y si llope Río ¿Qué pasa? No sé que dicen Que es malo Y eso de los lápiz Y eso de los lápiz Es verdad Allí Yo siempre le ponía La cartuchera Como que le queda El espíritu El espíritu Yo siempre ponía los lápiz Esa bichita Sí va así Pues sí Ponía los lápiz Y me hacía el desnudo Ya después Que lo levantaba Lo hacía así Una vez en la escuela Dicen que Que cuando la Iba a quitar el lápiz Y como no le respondía Le hizo Como que lo iba a quebrar ella Pero ella No Ella ni lo tocó Como que a tocarlo Iba cuando Pum Le quebró En la mitad Mejor lo aventó Vos Una vez en la escuela Jugamos eso Y nos regañó la seña Que porque era malo La directora Los bichos Se pusieron a jugar Y todas las bichas Fuimos a ver De meques Entonces Y vimos Y yo Me dijeron Me dijeron Hacen una pregunta Y dije Le pregunté Charlie, Charlie Mi mamá me quiere Y ahí dijo Acaba el lápiz Se puso donde Donde decía Sí Y todos Estaban asombrados Pero ya Después cuando llega La seña Hasta cayendo Iban los bichos Todos sentados Es que ese Ya es otro juego Aparte del lápiz Es que Hay diferentes juegos Dice que cuando Es malo Y la huija Es mala El juego Que es malo También Es de las escaleras Que es original Tiene que ir A una casa vieja Contando Y como la hacienda De noche Usted solito Va contando Y yo la voy a contar Y si este Si hay 10 escaleras Y usted va subiendo Y cuenta 11 Ya va subiendo Ya va bajando Es porque el juego Ha empezado No, si se quita La venda Pero es que tiene que ser Con los ojos vendados Y hay cualquier escalera Pero tiene que ser Una casa sola Y como la hacienda Y por qué Y por qué Porque ahí Tiene que ir Así como dice Ale Son 10 escaleras Y usted cuenta Más 20 Es porque Ya ha empezado El juego Mira Yo sé que yo soy Como una miedosa Alcacilla No hay J1 Me gusta la adrenalina Que me cuenta Cosas de miedo Y la huija Es más peor Anoche que me tocaron La ventana Dije que iba a decir El que Es que yo siempre Como dijeron Me voy a echarle Echarle en el espejo Siempre voy Viendo el espejo Siempre A ver que Si hay algo Y siempre veo Un bulto de atrás Pero es mi roquero Y siempre me asusto Cuando voy a conectar Y anoche me hago Y yo no soy yo Y yo solo No puedo tocar La ventana Pues sí Y la huija Es más peor Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo En México Yo quiero jugarla No venden solo en México También aquí ¿A dónde? Ay, quiero comprar Pero si no terminas El juego ¿Qué pasa? Salud Dios te bendiga Dios le bendiga a todos Yo quizás Yo no jugué ¿Por qué? O sea Quizás sí Pero Pero Yo solamente Que esté loca De la mente Ahí sí Yo también Pero mientras no ¿Ahorita quieres que te traiga a mujer? Laura ¿Qué es? ¿Vos? ¿Y qué hace eso? No sé si has visto videos en YouTube Hay montones de videos como eso Por ejemplo Yo lo aventura Y es más feo la huija entonces Es más fea Vieras un día en yo lo aventura La copa La copa Que jugar Yo lo aventura En que iría en Y el todo está ahí Vieras Hay un demonio Niño Yo lo aventura Yo lo aventura Es que es bien feo Se ha probado la huija Y no la han terminado Y la casa Se la inventó O sea Y te da Es que casi todos los youtubers Han jugado eso Entonces Regresemos en el siguiente video ¡Salud!